Bueno, y ya siendo las 8 y 40 de la noche, tenemos al congresista Alberto Quintanilla, congresista y vocero alterno de Nuevo Perú, para conversar con nosotros. Y primero vamos a hablar sobre... Primero le damos la bienvenida. Muy buenas noches, muchas gracias. Buenas noches, gracias. Como siempre, por tener la deferencia de estar aquí con nosotros. Congresista, se aprobó en la Comisión de Constitución la Junta Nacional de Justicia. Va a reemplazar al Consejo Nacional la magistratura. Usted, en horas de la mañana, se había pronunciado sobre que se respete, se acate la decisión del Tribunal Constitucional. ¿Está conforme? ¿No está conforme? ¿Qué espera en el Pleno del Congreso? Bueno, en torno a la aprobación del dictamen de la Junta Nacional de Justicia, es un hecho positivo, porque ya le quita cualquier pretexto al Congreso y a Fuerza Popular, en particular, que quería boicotear esta aprobación. O sea, ha tenido la señora Rosa Bartra acelerar el paso y aprobarlo entre las nueve y media y alrededor de las doce, justo cuando, simultáneamente, la Junta de Portavoces había tomado la decisión de que si no se aprobaba en la Comisión de Justicia, se iba a exonerar de esta aprobación para que entre a debatirse en el Pleno el dictamen de la Comisión de Justicia. Bueno, estamos ahí. Nosotros anunciamos que vamos a presentar un dictamen en minoría porque tenemos una discrepancia de fondo. Nosotros creemos que, como lo decía el proyecto inicial del Poder Ejecutivo, debería atenderse y asegurarse la presencia en igualdad de número de las mujeres y los hombres, para avanzar mediante este mecanismo. Una cuota de género. Una cuota de género, más que la necesaria, no sólo para que puedan ser candidatas o postulantes a pertenecer a la Junta Nacional de Justicia, sino que realmente la composición sea paritaria. Congresista, el día de hoy también se resolvió el tema del Consejo Directivo y los fujimoristas y algunos militantes, algunos congresistas del Partido de Prista, se han visto sorprendidos porque dicen no nos tocaba, ¿qué pasó? Nos han dado una cucharada de nuestra propia medicina. Yo creo que lo que ha habido es un acatamiento de una resolución jurisdiccional del Tribunal Constitucional. En una sentencia del Tribunal Constitucional señala de que debe procederse y reconocerse las bancadas nuevas que se formen. Y también señala de que el Congreso debería normar este procedimiento, pero también dice expresamente, mientras no sea enorme, tiene que aceptarse la formación de nuevas bancadas. Y eso es lo que ha sucedido hoy día. Ya hay diez bancadas, tres nuevas. Se ha modificado la composición del Consejo Directivo y a ellos pierden mayoría, ceden por lo menos cuatro espacios a las nuevas agrupaciones. Y esto debe continuar también con la modificación de la composición del número y los integrantes de todas las comisiones de Congreso. ¿Y la modificación de la próxima mesa directiva que se conformará en julio? ¿Este es el despido del fujimorismo en la mesa directiva del Congreso? ¿O ustedes creen, permitirían ustedes que el fujimorismo participe? Es difícil que el fujimorismo retenga, pero hay todavía que lograr un acuerdo entre todas las fuerzas que no son fujimoristas, ni tampoco apristas, ¿no? Porque me imagino que el APRA que hoy día ha vuelto con Mulder a tener una actuación en pared con Fuerza Popular van a intentar mantener. Ellos tienen 55 votos más los 5 del APRA son 60, sobre un total de 130. Pero tienen todavía una fuerte presencia. Ok. Vamos al tema de Venezuela. ¿Usted ha calificado a Nicolás Maduro como dictador? ¿Es un dictador? Yo creo que es un dictador porque ciertamente, si bien ha sido elegido en elecciones democráticas y tiene un grado de legitimidad en este sentido, en política las cosas cambian. Y ya creo yo que él ha devenido una dictadura. Su permanencia le hace daño a la economía y, consiguiente, a la población venezolana hasta el extremo de que ya alrededor de 3 millones de venezolanos, de un total de aproximadamente 30 millones, han abandonado el país. Y eso significa que él debería dar un paso al costado por el bien de Venezuela, por el bien de su economía y por el bien de su pueblo. ¿Es una decisión personal o es una decisión del partido? La posición de Nuevo Perú es de que este es un problema interno de Venezuela. Hacemos votos porque se reforma en forma democrática y autónomamente. Hasta ahí la posición de Nuevo Perú. Nosotros, conjuntamente con Marisa Glave y otros parlamentarios, Nosotros hemos pronunciado porque esto es una dictadura y que debía dar un paso al costado. Es importante el gesto democrático que ustedes han dado, aunque han recibido muchas críticas al respecto. Vamos a dividir críticas y, en todo caso, nosotros no creemos que esta discrepancia respecto a la realidad de otro país nos deba sentir para que nos rompamos y dividamos al interior del Perú. Tenemos una opinión respecto a Venezuela, pero no vamos a hacer cuestión de Estado que sobre las opiniones de eso nos podamos dividir sería realmente inconveniente. Ok. Hablemos de divisiones. Y es que cuando hablamos de la izquierda, generalmente termina dividida. Pasó con el Frente Amplio y después con la creación de una bancada como Nuevo Perú. ¿Es posible tener una izquierda que haya aprendido sus errores? ¿Qué es necesaria para el Perú democrática, cohesionada, como la tuvieron con Alfonso Barrantes? Yo sí creo que es una deuda que tiene la izquierda con el país de poder construir la unidad. Porque es un requisito. Pero las divisiones no solo son patrimonio de la izquierda, sino son expresión de un débil sistema político-electoral peruano. No, no, no. Seis bancadas ahora son nueve. Ya son nueve y además ya son cincuenta y cinco y lo más probable es que terminen en menos de un mes con otra suerte de división, la que más o menos se está anunciando y perfilando Saladerry, que ya se ha retirado, pero al parecer también hay otros congresistas que están coordinando o están pensando ya salirse con él. ¿Cómo hacer una reforma al sistema político del Perú para que precisamente los jóvenes tengan interés de participar en política? La gente ha demostrado que ya no le meten cuento. La gente ha demostrado que está en contra de la corrupción, porque la mayoría de peruanos son trabajadores, son emprendedores, quieren sacar su país adelante, porque saben que la corrupción les perjudica su economía, les perjudica el bolsillo. Mire, la corrupción es uno de los dos grandes males del poder. Aparte del autoritarismo, es la corrupción. Y decía Acton, un político inglés, que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Y un mecanismo para evitar la corrupción es precisamente la división de poderes. Y parte de esa división es que haya partidos políticos democráticos. En el Perú hay una legislación que no favorece la colectividad, la actividad colectiva de los partidos, sino favorece el individualismo. Por ejemplo, para reconocer un partido político no le exigen que cumpla sus estatutos, no le exigen que tenga eventos colectivos, congresos, plenarios, y que haya un funcionamiento democrático al interior, sino le exigen 4% de firmas. Y para obtener 4% de firmas se ha demostrado que más que organización se requiere dinero, inversión, plata. Y eso termina mal. Eso es lo que está sucediendo en la crisis política de los partidos. ¿Y cómo tenemos un sistema de partidos en el cual no se atomice, bajamos la valla y cualquiera hace su partido? Es que acá todo el mundo quiere tener su... Hay dos cosas. Todo el mundo quiere tener su partido y todo el mundo quiere ser presidente. Bueno, pongamos pues reglas que obliguen a que uno cumpla los estatutos. Por ejemplo, las únicas agrupaciones que cumplen con vida colectiva son las de izquierda, en particular Nuevo Perú. Nosotros hemos tenido en el último par de años dos congresos y han sido públicos. Hemos tenido agendas, hemos debatido, hasta hemos tenido diferencias al interior, pero hemos tomado acuerdos colectivamente. Nosotros, cuando estuvimos en un Frente Amplio, elegimos en elecciones primarias a nuestra candidata Verónica Mendoza, quien compitió con Marco Arana y le ganó y lo derrotó y fue nuestra candidata. Eso es vía democrática. Cosa que no sucede en el resto de partidos. Entonces, ¿qué hacemos en el Perú para tener partidos fuertes y democráticos? Obliguémoslos a que hagan elecciones primarias. Obliguémoslos a que sus eventos colectivos y organismos colectivos se den y se cumplan. ¿Y evolucionó la izquierda peruana? Yo sí creo que la izquierda está prendiendo. Una de las deudas que tiene la izquierda peruana, que tenemos la izquierda peruana, con el país es unirnos y no dividirnos. ¿Con quién harían un símil en la región o en Europa, tal vez? Bueno, yo creo que, sin irnos muy lejos a Europa, creo que todas las experiencias latinoamericanas tienen algo que apuntar. ¿Con qué movimiento, con qué gobierno ustedes se sienten cercanos y les gustaría replicar algunas acciones? Bueno, nosotros nos sentíamos cercanos con el gobierno de Lula en Brasil. Nos sentíamos cercanos. Pero terminó muy mal Lula, ¿no? Terminó mal, pero el gobierno de Lula tuvo una virtud. Re-distribuyó la riqueza. ¿Pero se lo guardó para él? No. O sea, o sea... Pero Robin Hood. Pero es la economía, es la quinta economía del mundo Brasil y los problemas de corrupción que son absolutamente condenables no significan que la riqueza... Totalmente involucra. Bueno, pero me imagino que se refiere al Partido de los Trabajadores. Y en el caso, digamos, de Bolivia, con el MAS, nos parece un buen ejemplo, o el gobierno de Zapadero Allende o Michelle Bachelet en Chile, ¿no? Que son ejemplos que uno debe seguir... Miren, en política... Diferentes, ¿no? El gobierno de Bachelet es una evolución total de lo que era Allende. Allende era más estatista. Lo que nosotros queremos en el Perú es una política de partidos democráticos. Y democrático significa respetar las mayorías, discrepar tolerantemente y decidir con votaciones democráticas. Eso es lo que tienen primero que hacer. En segundo lugar, exijamos que la inscripción y reconocimiento de partidos políticos, no en base, pues, al 4% de firmas, que todos saben que el señor Luna y todo lo que se han inscrito... El que compran, compran. Es compra de votos, de firmas, ¿no? Entonces, lo que tienen que hacer es... Ustedes existen porque tienen comités, existen porque se reúnen periódicamente, y existen porque toman decisiones democráticas en elecciones transparentes. Eso tiene que ser. ¿Y qué gobiernos regionales están cerca a ustedes? Bueno... ¿Puno está cerca? En el esfuerzo que ha habido... ¿Señor Serrón está cerca? En el esfuerzo que ha habido ayer y anteayer en Huancayo es el gobierno de Zenón Cuevas en Moquegua, el gobierno del señor Cáceres en Arequipa, el gobierno del señor Adubiri en Puno, y de Vladimir Serrón en Junín. O sea, ahí podríamos ver un modelo de gestión de lo que eventualmente podrá ser un gobierno. Podemos, esperamos que estos gobiernos sean modelos de gestión y esperamos que realmente sean democráticos. No olvidemos que en política uno no se alía en función de creencias ideológicas, sino se alía en función de programas políticos. Y a partir de ese programa político uno lo asume como proyecto de uno y hace, digamos, ese proyecto el motor de la actividad política. Nosotros planteamos cinco puntos. Queremos un país próspero, desarrollado, con riqueza acumulada, pero bien distribuida y sin explotación y sin exclusión de ningún tipo de discriminación. Punto uno. Punto dos. Queremos una economía diversificada, que no solo se esperance en su recaudación tributaria en la actividad minera, sino también a impulso de otras actividades como la agricultura en particular, la industria, el comercio, el turismo. Tercero. Queremos un país sin corrupción. Cuarto. Queremos un país que respete el medio ambiente, para que preservemos nuestra naturaleza y nuestro país para las futuras generaciones. Y en quinto lugar, queremos un país con un Estado eficiente, sobre todo en infraestructura, en educación y en salud, que deben ser mecanismos que el Estado debe brindar de calidad a toda la ciudadanía. Seguramente universal para toda la gente, ¿no? Que sería un modelo de bienestar, como este modelo español, le gustaría. Y además, no olvidemos, dentro de ello, la educación tiene que ser de absoluta calidad. No puede haber más universidades, después de los cuales, tengamos ejemplo que el señor Acuña, que prácticamente, digamos, tiene títulos de doctorado, pero, digamos, uno ve que no tiene una calidad profesional eficiente, ¿no? Queremos profesionales de eficiencia y calidad. Bueno, le agradecemos por haber estado aquí en las noches informativas de UCI Noticias a través de Viva TV y esperamos conversar con los líderes regionales que nos ha mencionado, que es importante que la población vea y, sobre todo, le haga seguimiento a la gestión, porque hay una posibilidad. Si ustedes se juntan, tendrán posibilidades. Yo creo que nos vamos a dividir. Pero hay gente que dice, dividir y reinará, si los querrán dividir. Los querrán dividir, pero yo creo que hemos aprendido lo suficiente y que entendemos de que debemos unirnos respetando las diferencias en torno a un programa común como el que les he expuesto, para que tengamos un país, un Perú próspero, desarrollado, sin pobreza, sin exclusiones y sin discriminaciones, con igualdad de oportunidades para todos. Muchas gracias. Todos somos peruanos y tenemos derecho a un mejor país. Muchas gracias. El congresista Alberto Quintanilla, vocero alterno de Nuevo Perú, que nos ha estado contando sobre lo que ha pasado hoy día en el Parlamento y la posición que tiene sobre el señor Nicolás.